Nuestras penas íntimas, nuestras soledades y sin sentidos, todo lo que nos agobia y nos angustia. También al besar la cruz, al besar hoy a Cristo crucificado, acogemos su beso, el beso de su amor que nos reconcilia con nosotros mismos y nos hace revivir. Cristo nos dice hoy a cada uno, entrégame todo lo que te pesa, todo lo que te esclaviza, todo lo que te agobia, todo lo que te entristece, entreguémoslo todo y nosotros tal vez podremos decirle, Señor, quisiera entregarlo todo, quisiera entregarse mi vida. Hoy, Viernes Santo, miramos tu cruz levantada en lo alto del monte, todo lo tuyo nos habla de amor, tus brazos extendidos abrazando a todos y a todas, tu cabeza inclinada, abandonada en las manos del Padre. Nos amas sin lógica, sin medida, sin nada a cambio, nos amas porque lo tuyo es amar hasta el extremo. Hoy, Viernes Santo, nos acercamos a los crucificados de la humanidad, oímos la voz de los sin voz, el ruido de los pies de tantos emigrantes. Gracias.